¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aló, mona! ¡A miga, estoy por el piso! ¡Carlucho me ha mintido en todo este tiempo! ¡No está enfermo! ¡Nunca lo estuvo! ¡Hasta en eso me mintió! Usted está viejo solo porque solo quiere, ¿sabe? ¿Qué significa eso? Significa que si fuera por mí, usted no estaría en su luna de miel, sino en su velorio. Uy, qué miedo, qué miedo. ¿Qué me iba a hacer? ¿Matarme? Hace rato que le hubiera mandado al otro mundo, muchacho. Bueno, si tantas ganas me tienes, aquí estoy. Mátame, pues. ¿Ah, sí? Mátame, por favor. No se atreva a herigarte. No se atreva a tocar a Alejandro, ¿oyó? No se atreva a tocar a Alejandro. Él fue quien lo pidió. Yo solo cumplo órdenes. Por el amor a Dios. Deje quieto a Alejandro. Hágalo por mí. No me manipules, Sol. Por el amor que siente por mí, ¿sí? Por eso tan grande que usted dice que siente. Deje tranquilo a Alejandro. Yo luego lo llamo y conversamos y aclaramos todo cuando todo esté calmado. ¿Pio? Pio que sí lo salvó solecita. Pero no se lo olvide. Esta muchachita es mía. Así me muera. Ella siempre va a ser para mí. Bueno, ya, Maduroño. Por favor, terminé de irse. Pero su llamada, Sol. Siempre le esperaré. Es la verdad, papá. Reina no combina contigo. No entiendo cómo sigues a su lado. Tú... Tú necesitas a alguien que... Que te quiera. Que... Que te consienta. Que te haga feliz. Hija, por favor, no te expreses así de tu madre. Ay, por favor, papá. Reina me trata como todo, menos como una hija. Mira, yo te quiero ver con... Con alguien digno de ti. Divórciate ya. Ay, hija. Si supieras que eso es lo que yo más quiero. Un tipo tan... Tan bello. Tan apuesto como tú. Ay, es muy fácil que consiga una mujer que la quiera. Yo sé que... Que la vas a conseguir. Y está muy cerca. Adelante, amiga Columba. Columba. Don Eloy. Usted es por aquí. Bingo. Todo estará bien, mi amor. No te preocupes. Yo confío en ti, Torombola. Torombola, quería hablar contigo, por... Torombola, ¿qué es esto? ¿Tú me quieres explicar a mí qué significa esto? ¿Será que ahora tú quieres un hijo, pero con más de chicas? Y mañana será la mujer maravilla, chico. ¿Qué tal, doctora Carmen? Pase. Me gusta mucho, como es usted, sabe. Que uno la llama y ahí mismo se aparece. Es que me encanta lo que hago. Por eso siempre estoy dispuesta. Siéntese. Cuénteme, doña Reina. ¿Para qué soy buena? Pues para todo lo que tenga que ver con lo legal. Ya Aida Cárdenas me firmó los documentos. Ahora solo falta ir con el notario. Qué bien. Es el trabajo más fácil que he hecho en mi vida. Como besar a un bebé, pues. Fácil sería quitarte ese dinero a ti, descarada. Pero la tonta de rica no me quiere ayudar. Bueno, pero vamos a hablar del asunto que le quería decir. Que en realidad son dos. El primero tiene que ver con mi esposo Eloy. Resulta que él hace como 20 años tuvo una rochela con una cocinera. Y de esa rochelita salió una hija. Pero en rigor, lo que pasa es que él sigue enamorado a la cocinera. Y por eso, recientemente vino a decirme que se quiere divorciar. Y usted no quiere dejarle ni su marido, ni su dinero a esa mujer. ¿Es eso? Claro que sí, Sol. Por supuesto que eso es lo que pienso. Tengo demasiadas razones para pensar que todo esto ha sido un error. Mi vida, yo sé que todo esto se ve muy enredado, pero por favor... Sol, no es que se ve muy enredado. Es que está muy enredado. Tú te has dado cuenta de todo lo que yo he hecho para estar contigo, para quererte, para amarte. Alejandro, yo quisiera que... Primero me dices que mi mamá, que mi mamá iba a matar a sus socios. A los Figuera. Que resulta son tus padres. Lo que quiere decir que la mitad de la fortuna de mi familia te pertenece a ti. Pero es que yo le dije que a mí no me interesa ese dinero, simplemente saber la verdad. La verdad, Sol. La verdad. La verdad es que según tú, mi mamá te quiere matar. Y yo he estado de tu lado. Me casé contigo. Me separé de mi familia. Me alejé de los míos. Solo para acompañarte. ¿Y para qué, Sol? ¿Para qué? ¿Para que me vengas con más mentiras? Eso es lo que me merezco. No, por Dios. A mí Eloy me importa tres pepinos. Pero no me conviene divorciarme. Y quiero estar preparada. Porque si es ciego del tema, lo quiero dejar en la calle. Bueno, lo tiene todo a su favor. Hay adulterio. Ajá. Ahora el otro asunto sí es un poquito más delicado. Resulta que más o menos por esa misma época en que Eloy andaba con la cocinera, mis dos socios resultaron avaliados por el AMPA. Y a mí me quedó todo lo que era de ellos. Pero es raro. Porque esos socios suyos no tenían familia. Sí. Una hijita que luego se perdió. Pero resulta que esa niña ha vuelto a aparecer y ahora me quiere molestar. Perdóneme una cosa, doña Reina, pero... Si esa mujercita demuestra que es hija de los difuntos... Usted se mete en un gran problema. Usted está clara en eso, ¿no? Completamente. Por eso es que la estoy entreteniendo mientras la saco del camino. Y por eso también es que es muy importante que nunca se sepa que esa niña es hija de los finados. ¿Será que me ayuda con eso? ¿Qué es lo que más por eso? ¿A qué viniste, Sol? ¿A buscar tu anillo de compromiso? ¿A quién lo dejaste? No es que supuestamente tú ibas a trabajar en este hotel. Es verdad. Yo vine a este hotel a buscar el anillo que se me había quedado sin querer. Pero eso no quiere decir que yo me acosté con madroña. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y ahora te trata de mi amor. ¡Mi amor! No te lo pudo decir en una heladería o en un restaurante. ¡No! ¡En un cuarto de hotel! ¡Por Dios! ¡Ay, Alejandro, por favor! ¿Y cómo no quieres que piense que todo esto de la herencia, de la muerte de tus padres, fue un plan, una estrategia tuya y de madroño para quedarse con la herencia de mi familia? ¡Y agradezco que no diga eso! ¿Y cómo no decirlo, Sol? ¿Cómo no decirlo? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Esto está en el hueco. Ya no quiero escuchar nada más. Estoy aturdido de tus tonterías, de tus mentiras, de tus engaños y yo necesito pensar. ¿Te llevaste a tu casa? No. Usted no me va a llevar para ningún lado. ¿Sabe qué? ¡Váyase solo! Aló, madroño. Yo necesito hablar con usted. Y prepárese, porque lo que quiero es pelear. ¿Sí entiende? No escucho. No escucho. Necesito que me expliques qué significa esto. Papá, por favor, tranquilízate, ¿sí? Mi amor, perdóname. Nunca quise que algo así nos pasara. No, 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 señor. Si usted no hubiese querido que algo así pasara, no metieras a esa muchachita en tu cama. Porque eso es una falta de respeto, ¿me oyes? No solamente para mí y para tu familia, sino para ella. Papá, por favor, no lo tomes así. No es para tanto. Ya no. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar? Sencillito. Que tu madrina no tiene ni la más remota idea de lo que es educar a dos muchachos. Aquí está el manganzón este. Que ahora se la tira de superhéroe con una mujer en la cama. ¿Qué te parece? Eh, Carlucho. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Así que me muerdo de la rabia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fui a ver a un nuevo doctor y resulta que estoy completamente sano. No tengo nada. No tengo lupus. ¿Qué? ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, se lo pregunté mil veces. Hubo un error con los exámenes, el diagnóstico mal, qué sé yo. El caso es que estoy completamente sano. Bueno, qué maravilla. Esa es una excelente noticia. Sí, excelente noticia. Gracias, gracias a Dios. Excelente noticia. Eso es lo que me molesta. Pero, Yavana, no entiendo. Si se trata de una buena noticia, ¿por qué te sientes así? Maricielo piensa que usé mi enfermedad para engañarla. Como una excusa para hacérmela de víctima. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo se le ocurre? Ah, no, no. Y eso no es nada. Eso no es nada. El desvergonzado este nos vino con la excelente noticia hoy de que va a ser padre. Va a tener un hijo. Cristo, José, por favor, te lo pido. Sácame de aquí ya. Por favor. Sí, 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 ella tiene razón. Hazle caso. Sácala de aquí. Y aprovecha y tú te vas con ella también. Pero, ¿cómo que me voy con ella, papá? ¿Qué quieres decir con eso? Sencillo, sencillo. ¿No la entiende? Que te estoy botando de la casa, que tú también te vas de aquí. Te estoy echando de la casa. Carlucho, escucha. Lo que pasa es que ya la relación de ustedes está viciada de desconfianza. Y eso justifica que se comporte así. Mira, yo no sé si la justifica o no, Ramoncito, pero la mandé al infierno, ¿sí? Ya estoy cansado de adular a Maricielo. Estoy cansado de pedirle perdón por cosas que yo no he hecho. ¿Hasta cuándo? Carlucho, entiéndela y convéncela que no la engañaste. Lo más justo sería que disfruten esta noticia que no estás enfermo, pero juntos. Pero es por qué Maricielo tiene que ser así. No, ella no es así, Carlucho. Está siendo víctima de alguien que hace que se comporte así. ¿Entiendes? Alguien, alguien, ¿quién? Perdón, Padre Ramón. Tendrá tiempo para... Beatriz. ¿Ustedes se conocen? Sí. ¿Sí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo mismo se lo tendré que demostrar. Yo tengo años amándola desde los huesos. Y fíjese que... que ni siquiera le he tocado un cabello. Pero se tiene que acabar. No, 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 no. No, 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 no. Y si él necesita una prueba con usted, mi mujer, pues se la voy a dar ahora mismo. No, no, no. Y la única forma que usted me tenga será después de muerta, ¿me oyó? Entonces será así, muerta o viva. Pero mira... Claro que nos conocemos. Ella es... Beatriz Caicedo, una oveja más del rebaño del padre Ramón. ¿Y ustedes qué son? ¿Amigos, hermanos, qué? Amigos, casi hermanos. ¿Por qué no me habías dicho que la conocías? Tampoco te dije que no la conocía. ¿Me permites un momento, por favor? Ramoncito, tú llevas días diciéndome que esta mujer es mala. Llevas días diciéndome que ella me quiere separar de Maricilio. ¿Cómo es eso que la conoces? Y no me habías dicho nada. ¿Qué está pasando aquí? Definitivamente entre estos dos hay corriente. Y qué bueno, porque quizás por eso ella aún no me ha descubierto. Si usted se fija, esta parte de los ojos es igualita a mí. Así somos los de Buendía. ¿Ah, sí? Pues yo más bien te diría que le veo un indudable aire Montserrat. Lo veo idéntico a mí. Bueno, la verdad es que es bastante buen mozo. Eso sí, no se lo voy a negar. Ay, disculpe, no quería decir eso. No, no, tranquila, Columba. No me molesta que me considere bien parecido. ¿Viste qué bonito? Tenemos un nieto. Eso nos une todavía más a los dos. Pero usted no debería hablar de unirnos con él hoy. Usted sabe que es un imposible. Y cuando hay amor, no existen imposibles. Lo que te digo es que no debería ser eso, que tú y yo estábamos haciendo eso. Ay, camaróncito, tú me estás diciendo que esta mujer quiere separarme de Maricielo. Ahora la veo aquí en tu iglesia. Me supongo que la conoces bastante bien. ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Ella te ha dicho que me quiere separar de Maricielo? No, no, lo único que me ha dicho es que... es que está enamorada de ti. Más de nada, por eso yo... ¿Por qué? ¿Y por qué no me habías dicho que la conocías? Ella hace poco se incorporó a la iglesia. Pensaba decírtelo. Eh, ay, disculpen, parece usted. Ustedes tienen algo de que hablar. Yo mejor me voy y vengo en otro momento, padre. No, 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 Beatriz, Beatriz, quédate, por favor, que quiero hablar contigo. Carlos, créame que yo también quiero hablar contigo, pero lo menos que quiero es buscarte problemas. Ah, sí, ¿y entonces por qué llamaste a la doctora Lucía y la prometiste golpearla si seguía tratándome? Pero, por Dios, yo no le dije eso. Yo solo le alcé la voz y le hablé con rudeza, pero porque me parece una completa irresponsable. No entiendo. Carlos, los exámenes que te practicaron no eran confiables. Entonces le dije a ella que había que repetirlos porque para mí tú estabas sano. Y por eso fue la pelea que tuve con esa mujer. Mamá, ¿y esa pinta? Eh, eh, mi amor, ¿tú sabes que yo soy aficionada a los cambios de look? Mamá, ¿qué haces tú aquí? Vine a conocer a mi nieto, que por cierto está lindísimo. Gracias por convertirme en abuela. Mamá, yo tengo algo importante que decirte. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Mi papá me va a todo la casa. ¡Suéltame! ¿Es que se volvió loco o qué? Mire, ni se le ocurra hacerme nada porque no se lo voy a permitir, ¿o yo? Déjeme quererla, Solecita. Y verá que nunca nadie la querrá tan bonito. Pues olvídelo. Yo nunca voy a ser suya, madroño. Yo soy de Alejandro, ¿yo? De Alejandro Montserrat, que sí es el hombre de mi vida. Jamás permitiré que ese hombre la posea. Jamás. Pues ya lo hizo. Ya yo fui él. Y con entero gusto. No, no, no. No, no. No digas eso, Solec. Usted es pura. Ese perro asqueroso no me la pudo haber manchado. Es que me Alejandro no me mancha. Usted sí me mancha. Entonces, ahora sí se acabó. Ya no más de esta locura. Que se va esta vida. Y yo también. Comisario Tavares. A usted le gustaría atrapar a Heriberto Madroño, ¿verdad? Pues fíjese que yo tengo su número de celular. Y seguro que con eso lo pueden rastrear y atraparlo. Bueno, se lo doy. Fíjese. Pero 414-336-555... No estoy exagerando. Sol tiene algo con ese delincuente. Se conocen de toda la vida. Él la ama. Alejandro, ¿y a usted qué le pasa? Nada, mamá. Nada, todo bien. Vale. Hijo. No me diga que nada, que a usted le está pasando algo bien fuerte. Cuénteme, por favor, ¿sí? Hable con su madre. Me engañó. Sol me engañó, mamá. Y lo comprobé. ¿Cómo así, hijo? Pero, ¿usted está seguro de eso? Completamente, mamá. Completamente. Me siento el hombre más estúpido del mundo. Ahora sí es la que se volvió loco, madrón. Suelta el arma, Sol. Suelta el arma, que se puede ir un tiro. Bueno, ¿usted no me quiere matar? Pues que se vaya un tiro. Es más, que se vaya un cien, pero usted a mí no me obliga a nada, ¿ojo? No, no, no. No, 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 no. Un disparo de sus manos, bendita. Pero es que yo no le disparé, madrón. El arma se disparó, Sol, a un accidente. Mi hijo, el hombre de la muerte, Sol. Es justo. Yo maté a su padre. Yo le torcí a mi destino, mi hija. No, madrón, yo no me haga esto. No se me muera, por favor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo solo morí de sus manos, creo que... No, 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 señor, usted no me hace esto. Usted se da conmigo ya mismo para una típica, ¿para qué? Voy a llamar a una ambulancia. Tengo señal, madrón, ¿y dónde está su teléfono? No, usted tampoco tiene... Madrón, yo sé, no me hace esto. Usted no se me muere, puto, ¿me oye yo? No, usted no me hace esto, no. Dios mío, por favor. Tanta complicación con todo. Sus sospechas sobre ti. Imagínate, mamá. Se la pasaba diciendo que tú eras una asesina. Sus nervios, sus nervios. Y resulta que todo esto era parte de una gran mentira. Ay, hijo. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo sí se lo dije desde un principio. Lo que pasa es que hay cosas que arrastran más que una yunta de bueyes. Y usted cayó redondito. Yo lo sé, yo lo sé. Y debí escucharte. Ponerme de tu lado. Pero dígame, ¿cómo fue que se convenció? Se veían en un cuarto de hotel. Madroño y ella. Y me lo confirmó, mamá. ¿Tú puedes creer que me lo confirmó? ¿Qué hace un hombre y una mujer en un cuarto de hotel? Bueno, no era que él toda la vida la acosó y qué sé yo. No, mamá, no. Todo eso son puras mentiras. Según sus palabras, él nunca le hizo nada porque la ama. ¿Qué más necesito? Bueno, la verdad, hijo, que sí, todo parece indicar que que nos estaban utilizando para, no sé, para robarnos, no sé. Dios mío, pero esto es maravilloso. Si se les rompe el amor, lo demás será coser y cantar. No, señor, su papá no es quien para botarlo de la casa. Es el dueño, mamá. Y yo soy su mamá. Y no voy a permitir que me lo echen a la calle. Mamá, por favor, no te pongas a pelear con mi papá, ¿sí? Mira que las cosas entre ustedes últimamente no han estado muy bien. Ay, tiene razón el joven, amiga. Eso alimentaría la violencia entre tú y el Monster. Y tu persona no está del todo preparada para frente a Arlo. Bueno, el punto es que su papá lo botó de la casa. Yo lo escuché y lo vi. Y quedó bien claro. Y a todas estas, hijo, ¿cómo comenzó el problema? Este... Bueno, porque yo... Yo llevé allí, sí, el momento para el cuarto. Este... Sí, para mostrarle un álbum. Pero... Mamá, no estábamos haciendo nada malo. Y como mi papá venía un poco tenso, pues... ¿Pasó lo que pasó? ¿En serio? Bueno, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde va a vivir Torombolo? Ay, no hay nada que hacer. Es que no lo puedo mover, no sé manejar, hermano. No importa, está perdido. No se pierde nada, niña. No se pierde nada. Igual, creo que estoy entrando a la gloria por morir de su mano. Sí, ¿por qué usted tiene que pensar tanto, mamá? Porque me tuvo que citar en ese sitio tan solo. ¡Acilio! Ay, maderoño, no me haga esto. ¡Ey! Esto tiene solución. Escuchen. Aún cuando este departamento fue adquirido por mi hijo, yo como jefa del hogar, creo que puedo tomar ciertas atribuciones. Y hay allí que se las quiero plantear. Digo, si me permiten. Considerando A, que el joven aquí presente se encuentra despojado de todo domicilio. B, que esta preciosura vive bajo este techo, el cual yo contribuyo a cuidar. Y C, que en esta casa existe una recámara en el fondo. Decido que el joven aquí presente se queda a vivir acá. Pero, Rica, esa sería una gran incomodidad para ustedes. Además, yo no tengo dinero para pagar. ¡Ah, Chito! ¿Quién está hablando de dinero? Se quedará bajo dos restricciones. No te vas a acercar al cuarto de mi niña. ¿De acuerdo? Y cero escenas erotiquirijillas. De resto, estás en casa, mi vida. Muchas gracias. Después hablamos nosotros, pero de cualquier modo yo no me pienso quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Sí. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Ay, caramelo. Mi felicidad. Vas a vivir con nosotros. Ay. Tú y yo y nuestro hijo. Ah, se me está apagando la luz, Solecita. Pero no se preocupe, mi amor, pero usted no va para ninguna parte. Usted nunca me va a querer. Sí, todo eso está muy bien, pero no por eso se me tiene que morir. Ay, mira, ya. Mira que yo no voy a estar. Mira, no, váyase. Váyase y huya de Alejandro para que huya de reina. Sálvese, mi amor. Sálvese. Ya, deje la estupidez. Simplemente no se me muera, por favor. Mire, yo le prometo que me voy y que renuncio a Alejandro. Y ni siquiera por salvarme a mí, sino que lo nuestro no va para ningún lado. Bendito sea, mi sol. Bendito sea el bien que vino al mundo. Gracias por haber nacido. Gracias por ser la parte más honesta. Y la única hermosa de mi pobre vida. Ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Después de lo máximo. Mi propia casa. No tengo que pagar el alquiler. Tengo agua todos los días. Solamente me falta una cosa. Que José Domingo me financia mi carrera artística. Porque yo voy a ser una estrella, mi amor. Claro que sí. Voy a ser una estrella. Voy a ser una estrella. Que bueno que lo encuentro. Porque con ustedes que quería hablar. Sí, claro. Y me imagino que se trata de tu bebé, el torombolo. Mire. Yo a mis hijos los voy a defender con la vida, si es preciso. Yo los he defendido siempre y así va a seguir siendo. Ajá. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que en esta casa cada quien va a hacer lo que le dé la gana. Pues no, chica. No, porque esto siempre ha sido y será una casa decente que se respeta. No hay de decencia porque el único indecente aquí es usted. Di lo que quieras. Usted es un burro enzapatado. Es un sinvergüenza. Sí, 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 lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero tome una decisión y se va a respetar, punto. Pues ¿sabe qué? Su decisión se la va a guardar, ¿oyó? Porque si mi hijo torombolo, si Cristo José sale de esta casa, pues yo me voy con él. Y le pienso pedir el divorcio. Y con un abogado, ¿sabe? Así que váyase preparando. Pídele a Dios que me dé una nueva vida. ¿Puede conocerlo a usted? ¿Y qué puedo hacer mejor si me dan otra vida? Diosito, ¿de verdad usted va a permitir esto? ¿De verdad va a dejar que este hombre se me muere en los brazos? Dios me la bendiga, mi suena. Adiós, mi reina. Mi santa. Yo le prometo que la voy a cuidar. De donde quiera que esté. Voy a ser su madre de guardia. Déjame, déjame. Déjame. No, cámaras. No. ¿Qué pasó, Sol? No, Mateo. Mateo, Maduroña. Mateo, Maduroña. Estoy vivo, respiro, en la lucha de tu cuerpo contra el mío. Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros. Reviva, tu música es el eco de tu voz. Estoy vivo. Estoy vivo, respiro, en la lucha de tu cuerpo contra el mío. Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros. Reviva, tu música es el eco de tu voz. Estoy vivo, tan vivo, tan vivo. Estoy vivo, tan vivo. Gracias por ver el video.